¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Ayer hablamos de una sospecha de topaje que hay respecto al último Tour de Francia que acabó este pasado Domingo. Ayer expliqué en qué consistía esta sospecha que como protagonista tiene el equipo Arkea Samsic, que como gran estrella o ciclista más popular está el colombiano Nairo Quintana, que desgraciadamente en esta prueba sufrió tres caídas, tres caídas que le apartaron por la lucha de la victoria final. Tres caídas relativamente importantes que evidentemente fueron demasiado duras para que el vuelo de Nairo Quintana pudiese optar a esa victoria que tanto ansía. Tras el vídeo que publiqué ayer, obviamente hubo muchos comentarios, el vídeo está disponible, lo podéis ver, podéis leer los comentarios, el debate está abierto. Yo ayer dije que a mí me sabe muy mal que en el ciclismo y concretamente en la prueba francesa, la prueba por excelencia del año ciclista, tengamos que hablar de topaje y no de lo que ha sucedido durante la carrera. También, también el plano deportivo es protagonista, pero queda en un segundo plano porque ahora todas las miradas se centran en lo que está haciendo la policía francesa y el fiscal Dominic Lawrence respecto a este tema. ¿Dónde está la polémica? A ver, la polémica radica en que lo que han encontrado para muchas voces expertas en la materia, han encontrado 100 mililitros de suelo fisiológico y algunos equipos de inyección. Esto no parece prueba suficiente como para desplegar el estudio que el fiscal está haciendo. Al menos, eso es lo que a mí personalmente me han dicho expertos en la materia, que les sorprende que porque han encontrado 100 mililitros de suelo fisiológico y equipos de inyección o material de inyección, pues bueno, de alguna manera, eso entra dentro de una normalidad. Que algo más hay detrás, que quizás no nos lo están diciendo. Además, por segundo día consecutivo están retenidos en la comisaría un médico y el fisioterapeuta de Nairo Quintana, que ya estaba con él en equipo Movistar, que es un fisioterapeuta español de plena confianza para el ciclista colombiano. Es decir, dos personas que están retenidas todavía, segundo día, que mañana seguirán en el interrogatorio, que han interrogado también a Nairo, a Dyer, a Wiener, a diferentes ciclistas del equipo. Y parece poco creíble, según me indican, parece poco creíble que por lo que nos han explicado exista tanta duda y que o están escondiendo algo que los demás no conocemos, no sabemos, porque no nos lo han comunicado o también podría ser que estén de alguna manera exagerando con esta sospecha y que no sea para tanto, porque es que el suelo fisiológico, si yo no estoy muy equivocado, corregidme, si sois expertos, corregidme, por favor, aquí en los comentarios, el suelo fisiológico se puede utilizar prácticamente para todo, incluso para limpiar heridas tras una caída. Y acabo de decir que Nairo Quintana sufrió tres caídas en esta gran carrera en el Tour de Francia. Tres caídas y el suelo pues también se utiliza para limpiar las heridas, para limpiar la sangre, ¿verdad? Que brota de la herida. Entonces yo, llegados a este punto, yo ya no sé qué pensar. He estado buscando la información, hablando con gente que domina la cuestión del ciclismo y que lleva muchos años y que ha sobrevivido los casos de Lance Armstrong y compañía y tantos y tantos que hemos conocido y que con el tiempo obligatoriamente son expertos en las leyes del dopaje y ya también en la parcela más médica del dopaje. Y el debate está abierto y la polémica está ahí y no se puede esconder. El ciclismo tiene que convivir sí o sí con este tipo de sospecha y además con la actuación que estamos viendo y lo normalizamos. Bueno, pues puede ser que haya algo más detrás y que el fiscal Dominic Lawrence, como os decía antes, no lo esté contando y que la policía lo esté investigando y que por eso mantienen retenidos a dos personas. Porque es que es importante lo que os estoy diciendo. Dos personas bajo arresto, bajo arresto por segundo día consecutivo y están procediendo a diversos interrogatorios por lo que nos han dicho. ¿Sólo por eso o es que hay algo más que todavía está por contar? Me gustaría ser más concluyente y poder aportar más datos específicos que nos ayudasen a comprender mejor este escenario. Pero lamentablemente todo lo que sé, porque es todo lo que se ha explicado, es lo que ayer ya os conté en el vídeo y lo que en este momento os estoy transmitiendo. Pero para mí lo más importante es la polémica que crea esta situación. El ciclismo está herido de muerte, el ciclismo está atravesando por una crisis y no la supera por este tipo de casos. Porque puede ser que sí, puede ser que las sospechas estén fundadas. Yo no voy a decir que no. Pero entonces, ¿por qué no explican todo lo que hasta la fecha saben y conocen? ¿Y por qué sospechan? Porque más allá del suelo fisiológico y de unos equipos de inyección, algo más tiene que haber. Porque, ¿qué sucede? Que los médicos no han declarado medicinas cuando entraron en Francia, que están obligados. Hay medicinas que no han declarado y las han descubierto y hay una relación que, más allá que algo no esté declarado, pues que sea relevante para un caso de doping o que por la cantidad o por el volumen sea sospechoso. Pues eso lo deberían decir por respecto al deporte en cuestión. Ya sé que todo el tema policial es sensible, soy consciente. Pero como siguen así, van a alejar a todavía más gente que nos gusta el ciclismo, nos van a alejar el deporte en sí. Porque no queremos estar hablando de sospechas de si tal, de si el suelo fisiológico, de equipos de inyección. No, decirnos en qué te basas para retener a dos personas en este arresto. A un médico y a un fisioterapeuta. ¿Por qué estás llevando a cabo interrogatorios a estrellas del deporte internacional? ¿Por qué? Los hermanos Quintana. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? Dinos el motivo que hay detrás. ¿Creéis que ha pasado algo? ¿Habéis encontrado pruebas que desconocemos? Esta sería la situación y mi planteamiento. Ya sé que en estos tiempos que corren pedir transparencia es prácticamente imposible. Yo soy consciente de esto. Pero al menos la pido. La pido porque creo que es importante que todos conozcamos lo que está sucediendo en este momento en el Tour de Francia que ya ha concluido. Seguiremos atentos al desarrollo de toda esta historia. Lo seguiremos hablando. Las novedades, os las iré explicando, creo que son importantes más allá del ciclismo. Para el deporte en general, todo lo que está relacionado con el dopaje lo tenemos que comentar y debatir. Es muy importante. Nada más. Comentarios. Si os apetece, que es gratis, que no sé, no hay que pagar nada. Podéis decir lo que os dé la gana. Venga, aquí debajo. Nada más. Os dejamos aquí. Pero sobre todo, disfruta. Chao. Chao.